¡Suscríbete! Y bueno, pues ya he terminado con los exámenes, por fin, que alegría, de verdad. No sé a quién les va a dar más alegría, sea a vosotros porque por fin voy a volver a subir vídeo, o a mí porque ya no tengo que estudiar. Bueno, a lo que íbamos, que ya he terminado los exámenes, alegría, alegría, y bienvenidos a este día. Y bueno, pues, ¿qué decir? Pues nada, que he terminado los exámenes, descanso, vacaciones, tres meses así para vaguear y hacer lo que me apetezca. Y bueno, pues probablemente que sea lo que me apetezca, pues ¿qué va a ser si no es YouTube? ¿Qué va a ser? Así que nada, pues me dedicaré a tomar un poco de actividad en el canal y a ser más activa. Esa TNT ahí que peta un poco, venga, que siga ahí explotando, toma ya, toma ya. Y bueno, pues, para los que seáis de España, ¿qué tal os ha ido el trimestre? Bueno, el trimestre, el curso. ¿Qué tal? Uy, se me ha parado el corazón. ¿Qué tal os ha ido? Yo espero que os haya ido bien, a mí... Yo creo que me ha ido bien, sinceramente, las notas me han sorprendido, creí que iban a ser peores de lo que han sido. Por lo tanto, por mí, perfecto, no voy a quejarme. Así que nada, yo ya os digo que a mí me ha ido bien. No me ha quedado ninguna, yo soy bastante responsable en ese aspecto. Es que me va a disparar, me voy a caer y no tengo ganas, ¿sabes? Porque... ¿por qué no? A ver, es que... Oye, aquí arriba hay cosas. Es una pregunta, lo he dicho... Sí, hay cositas, hay cositas ricas. ¿Y cómo llego yo ahí? ¡Ay! Me cago en... A ver... Vamos a ver... Mis dotes para el par... A ver, vamos a repetir todo, aquí no he dicho yo nunca nada. Mis dotes para el parkour son nulos, pero como vemos, hay ocasiones en las que... Pues son bastante buenos. Llegamos al cofre. ¡Uf! Benditos al cofre. Menos mal que he subido, porque es que... Yo siempre digo lo mismo. Es tan bueno una buena defensa... Es tan importante una buena defensa como un buen ataque. Así que con la pechera de diamante ya tú empiezas a ganar potencia. Es decir, a ti te ven una pechera de diamante y dicen... ¡Ostras! Ten cuidado, que es que tiene pechera de diamante. Sin embargo, tú no llevas pechera y... ¡Uf! No le das miedo ni nada. Entonces, es importante. Arbel, la espectral... Todavía no la voy a gastar, ¿vale? Así que lo vamos a dejar ahí. Y a ver... No, no iba a llegar de todas formas. Bueno, ya que hemos conseguido aquí cositas, vamos a venir hacia este lado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero. Porque yo lo oí, porque sí. Eso, punto. Porque yo quiero. Y bueno, pues nada, vamos a construir aquí. ¡Uf! De verdad. O sea, y cuando pasa eso, se me para el corazón por un momento. Y... Y quiero morirme. Pero entonces veo que no pasa nada. Y se me pasa esas ganas de morirme. Bueno, lo que decía. Está el ponte hecho. Pero no lo rompas, tío. No lo rompas, no. A mí no me parece bien esto. Porque es que yo vengo aquí en plan de amiga... Bueno, no vengo en plan de amiga. ¿Para qué te voy a mentir? ¡No! ¡No! ¡Uf! Tía, mira que soy mala con el arco. Toma, te pongo una espectral. ¡Uf! Me he visto cayendo. Tío, ¿qué haces? ¿Podré ser manca? Llevo mucho tiempo sin jugar a Skyward. Pero tanto como para ponerme así. Súbete a... Spa... Hacha. Yo creo que le queda poca vida. Tío, ¿pero tú no mueres? Dime que soy manca, pero... ¿Tan manca? O sea, no tiene armadura. Que se ha tomado manzana, pero tampoco son para tanto las manzanas. Pero ¿cuánta vida le quedaba a ese chaval? O sea, hola, hola. Yo tenía armadura, él no tenía armadura. Yo estaba atacando con un hacha de madera que hace nueve de daño y él con una espada. Y él estaba atacando seguido y yo esperaba que recargase. Y se había tomado una manzana, sí, pero como para que pasase eso. O sea, hola, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Y sí que ha sido un poco cortito. Y ahora diréis, ¡uh, el bala del partner, la del partner! Pero bueno, ¿qué os voy a decir? Tampoco quiero subir 40 partidas como hacía antes porque la verdad que a mí esos vídeos se me hacían pesados hasta editarlos. Y yo creo que una partida así está bien, bien comentada y todo eso. Porque hay veces que me canso al grabar tres partidas seguidas y empiezo el vídeo con fuerza, pero lo termino como... Bueno, pues... Adiós, venga. Y no, prefiero grabar un vídeo, pero como que sea un vídeo potente. Y bueno, quizás este no sea el más potente de todos, pero mirad, que estoy muy contenta que he terminado los exámenes. Por fin sí. Si vosotros los habéis terminado también. Y para los que estéis empezando ahora, lo siento mucho, de verdad. Pero quiero que os esforcéis para que consigáis vuestras metas, que no os quede ninguna. Y que saquéis todo con la mejor nota posible. Y bueno, después de este mensaje de ánimo para todos, me despido. Y muchas gracias a todos los que me estáis haciendo intros. La verdad, muchísimas gracias. Yo estoy, obviamente, muy agradecida. Y qué más decir, pues... Si alguien se pregunta, Alba, ¿te puedo hacer una intro? Sí, obviamente sí. No voy a rechazar nada. Y mira, Guasa se va a ir ya a salir de espárragos. Pero para lo que queda de vídeo, ya lo dejo, ¿eh? Bueno, y pues eso. Hasta luego. ¡Chao!